Bueno, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Recientemente hice una encuesta en mi canal de Bienestar Financiero, en la cual pregunté si esta semana nueva Bitcoin subirá o bajará. Y la verdad que la respuesta, wow, me han sorprendido. La verdad que al parecer hay muchos, muchos positivismo acerca de que el Bitcoin, el BTC, esta semana que estamos a 7 de octubre, va a ser tendencia alcista. Recordemos que la semana anterior, que es esta que estás viendo por acá, el Bitcoin tuvo un desangre bastante importante. Muchos de los principales mercados de criptomonedas se vieron afectados. De hecho, este mapa de calor que te estoy mostrando actualmente, la semana pasada, hace unos 2-3 días, estaba totalmente en rojo. Muchas de las criptomonedas comenzaron a tener un ciclo o un movimiento bastante importante bajista. Que creo que está hoy, no, está por aquí, a ver, te voy a mostrar. Septiembre, octubre, vamos para octubre, aquí está. Bueno, fue esta bajada, sí, esta bajada importante, que fue en las primeras semanas de entre septiembre y octubre. Y actualmente el Bitcoin se encuentra en los 63.383 centavos. Pero la pregunta es, ¿qué sucederá con el Bitcoin esta semana? Podemos predecir una tendencia alcista o una tendencia bajista. Hoy vamos a analizar en vivo sobre esta criptomoneda y qué podemos esperar referente a las noticias mundiales y todo el contexto que trae las criptomonedas. Así que, bienvenidos y comencemos. Pero antes de empezar, familia, recuerda que puedes suscribirte dándole al botón que está debajo de este video y de este video, y recuerda activar la campanita de notificaciones. Bueno, chicos, yo voy a hablarte en este contexto en base a noticias, muchas de ellas van a ser fundamentales, a noticias mundiales, globales, de la economía, la guerra y lo que se está suscitando y un posible escenario. Realmente nosotros lo que podemos analizar alguna criptodivisa no determinamos con exactitud si va a subir o va a bajar. Solo tenemos especulaciones en base a probabilidades y a lo que hemos visto en el pasado, qué puede suceder referente al futuro sobre esta criptomoneda. Si creen que puede servirte esta información y que quizás pueda ser un análisis constructivo y positivo para aquellos que holdean o hacen trading, apóyanos con un buen like. Bueno, estuve revisando el calendario económico, siempre me gusta partir por aquí. Este es el calendario donde acumulan las noticias más importantes y relevantes en el mundo entero. Se califican en este mercado, perdón, en este calendario, déjame buscar aquí la hora, se califican en tres tipos de forma. Primera estrella quiere decir una noticia de muy bajo impacto. Dos estrellas, una noticia de mediano impacto. Y tres estrellas, una noticia de alto impacto. Estas son las noticias más relevantes que tendremos. Hoy lunes fue un mercado bastante tranquilo, no una noticia tan relevante. A eso del mediodía hubieron varias noticias acerca del dólar, pero no fue mayor impacto. Ya mañana, martes 8 de octubre, estas son, vamos a irnos a las noticias que considero de más alto valor. Como te dije, la de tres estrellas son noticias de alto impacto. Esto va a ser el día martes mañana a las 20 horas con el Neurozelandé. Va a ser la decisión de tipo de tasa de interés. Quizá puede tener algún afecto, sí, en las monedas de las divisas, como el euro, el dólar, en el mercado de forex. Pero para el mercado de criptomonedas siempre son más importantes noticias como el presidente de la FONS, sí, noticias acerca como esta, donde hablan sobre el inventario de petróleo crudo y otras noticias más relevantes. Pero sí es importante uno pasarse y revisar noticias en base a las divisas mundiales. Qué van a suceder, cuáles serán de más relevancia, que nos ayudará a analizar el contexto. Yo ahora estoy en una gráfica diaria, puedes ver acá, sí, de la divisa Bitcoin. Y he decidido trazar tres tipos de puntos referenciales donde he visto una zona importante que esto se llama resistencia. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una resistencia? Vamos a marcarlo con una flecha. Es decir, una zona importante donde han entrado muy buenos vendedores de Bitcoin. También he marcado otra noticia referente que es este punto mediano, que es un lugar intermedio entre vendedores y compradores y otro lugar donde considero que inició un movimiento tendencial alcista, que es una posición de compradores que se ronda entre los 49.051. Ahorita actualmente el precio está por encima de una zona intermedio que se usa entre compra o venta y que posiblemente busca llegar otra vez a los máximos más importantes, que está entre los 70 y los 71 CAC de esta moneda. Ahora voy a revisar otro panorama que también me llama la atención, que son las noticias mundiales. Por ejemplo, ahorita se está abriendo una investigación importante con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, debido a muchos casos con tendencias de abusos sexuales con menores, en la cual se ha abierto una investigación y todo lo que ha arrastrado este caso de Didi en Estados Unidos y en la tendencia de Hollywood, que ha destapado una olla inmensa y que se han visto muchas cosas importantes. También no podemos descartar que los mercados de criptomonedas son muy sensibles, pero muy sensibles a las noticias referentes a las guerras que se están dando en el Medio Oriente. Por ejemplo, la guerra entre Israel y el grupo de Hezbollah, la guerra entre Rusia y Ucrania. Son también factores que eso fue lo que básicamente sucedió cuando hace unos días Israel fue atacado por Irán y eso fue lo que ocurrió este movimiento tendencial bajista, donde ocurrió siempre ese pánico y muchos comenzaron a salir de posiciones a aprovechar el movimiento tendencial bajista que se estaba suscitando en el momento. Esta guerra, actualmente las noticias más importantes, bueno, aquí dice, se reduce un poco el conflicto entre Israel y Líbano. Recuerda, Israel está librando diferentes batallas por diferentes escenarios con Irán, con el Líbano, con el grupo Hezbollah, con los otros grupos terroristas que se desarrolla ahora mismo en el Medio Oriente. Otra noticia también dice importante que está ocurriendo actualmente ha sido la noticia que se destapó en los Estados Unidos con el rapero de Didi y eso también ha causado bastante revuelo. Ahora sí, dicho esto, en resumen, después de haber recogido diferentes datas, considero que mis amigos, los que han decidido votar por una tendencia alcista de la criptomoneda BTC, probablemente tienen mayor cantidad de aciertos y te voy a explicar el por qué. Venimos en un movimiento previo bajista que inició aproximadamente entre el 14 o 17 de marzo, pero el Bitcoin sí viene de una tendencia alcista desde hace ya varios tiempos. Desde este punto, desde este punto, sí ha ocurrido bastante movimiento. Actualmente, como te dije, yo resalto tres zonas importantes en una gráfica de temporalidad diaria y me llama la atención que el precio actualmente pareciera que está haciendo este movimiento, un movimiento de impulso y que este otro movimiento puede ser un retroceso, que ha llegado muy cerca de la zona amarilla. Y ahora se pudiese estar desarrollando un siguiente impulso, que sería el movimiento número dos de una tendencia, que el objetivo para ellos es llegar a esta zona. Aquí sí podemos ver quizás posibles reacciones para venta de la BTC, pero actualmente considero que hay más posibilidades de conseguir puntos importantes para aprovechar ahorita y comprar BTC. Hacer un trading en corto hasta, por lo menos, considero que los puntos más importantes están entre los 70 y los 71K. Son los puntos más relevantes donde el precio puede comenzar a tener una reacción y comenzar a tener un ciclo diferente al que actualmente se encuentra. Hoy esta semana puede ayudarlo mucho que no hay unas noticias tan relevantes, al menos que ocurra algo inesperado y que le dé un giro a esto, que eso es también otro factor que se le puede agregar a las criptomonedas. Pero hasta ahora, si el mercado se mantiene, este movimiento va a ser el CISTA. Y podemos estar viendo los BTC dentro de los 70 y los 71K. Puede ser probablemente en esta semana, es muy probable. Y que en esta zona veamos reacciones, como ya hemos visto en el pasado, de movimientos fuertes bajistas, porque es una zona importante donde se posicionan personas para vender o sacar posiciones después de tener varios beneficios. Entonces, familia, en resumen, el Bitcoin esta semana, yo creo... No, esa palabra no. En resumen, esta semana veo mayor posibilidad de un movimiento hacia la alza, ya que veo un movimiento de impulso, ahora un retroceso, y que posiblemente estamos en el desarrollo del segundo impulso y buscar movimientos favorables que nos ayude a entrar en posiciones en compra para buscar el objetivo más importante que yo considero que está entre los 70 y los 71K. Así que bueno, chicos, vamos a terminar este resumen y de recordarte que no es esto una sugerencia de inversión. No te estoy diciendo de que ahora vayas y compres Bitcoin como un loco y los holdees porque va a llegar a los 71. Y uno recuerda que una de las reglas más importantes es tener una gestión de capital y no invertir dinero que no esté dispuesto a riesgar. En contexto, hay que esperar muchas de las cosas que se desarrollen en el contexto guerra, que es en el panorama entre Medio Oriente. También estas noticias como la de Evo Morales y la de Didi, que están en completo desarrollo y que pueden seguir destapando cosas más que quizás, te dirá, pero afectará. Probablemente puede caerle algún chispazo de esta explosión. Nos vemos en otro video. Nos vemos. Cuídense todos. Y chau chau.